El cuerpo humano da información, estando vivo, el cadáver también da información científica, médica, orgánica, es decir, los tejidos, los órganos, el cuerpo en sí, da una información realmente relevante. Entonces, para una investigación criminalística, bueno, yo tuve que estudiar ya el área de forense, que ya fue donde ya me empezó a gustar, porque entonces, ¿cómo el organismo es capaz de darnos esos datos?